Hola, le damos la bienvenida a la Universidad Nacional de Córdoba, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Espacio Institucional de Vinculación con los Estudiantes. Queremos contarles las diferentes áreas en las que tenemos nosotros. El área de inclusión social, ciudadanía estudiantil, formación en trayectos académicos, comedor universitario, deporte, salud y transporte. Son las diferentes áreas en las cuales generamos programas para acompañarlos a ustedes en la vida universitaria. Nosotros los acompañamos desde el ingreso, durante la permanencia y hasta el egreso dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Es importante su formación, su formación en cultura, en deporte, en compromiso social. Hace a la formación integral de ustedes como futuros profesionales. La universidad te brinda un montón de oportunidades. Es importante que juntos las transiremos. En este momento difícil que vivimos de virtualidad, hemos preparado una muestra de carrera virtual para que vos puedas aprovechar y conocer todo el contenido de la Universidad Nacional de Córdoba. Las diferentes facultades, el ejercicio de la profesión y las diferentes actividades que nosotros brindamos. La universidad te brinda formación integral a través del deporte, la cultura y la educación. Es importante que podamos recorrer juntos la vida universitaria. Por eso te invitamos a que vengas a la Universidad Nacional de Córdoba. Una universidad pública, gratuita, laica y que brinde oportunidades. Nosotros queremos que todos lleguen a la universidad, por eso abrimos nuestras puertas y brindamos todo lo que está a nuestro alcance. Por eso te esperamos en la Universidad Nacional de Córdoba.